¡Ay! ¡Ay, mi pendeja! ¡No será nada! ¡Biache, qué liado! ¡Adi está en vida! ¡Déjate! ¡Déjate! El hombre que me está haciendo mi directo Él quiere ver la motora ¿Por qué no la puedes llevar allá? ¿Qué es la música? La música se transmite Es el tiroteo y en presión pero contento Me lo voy disfrutando mientras lo cuerpo le meto El ambiente se pone de esos tersos, se pone leve El alcohol tiene VT y cargo cuando limpia dentro Tengo el champo grisa, garantiza su sonrisa Apuesto a prenderlo, no me rompen, el parabrisa Comienza la pesquisa y la goma se desliza Me saco la cuarenta y la cara se la agoteiza Si quieren más me avisan pa' que ores sin prisa Los pongo a viajar al eterno sin pasar por ti sin prisa Continúa el tiroteo y siento que estoy herido Lo he sentido, no he perdido, por lo tanto sigo vivo Desangrándome, pero que se joda que me maten Yo no vuelvo a pasar al hambre, no vuelvo a dormir de patria Por la vista gris, la memoria ya la perdí Yo creo que me jodí Mi destino llegó a... ¡Aquí esta gente dice que me llama la policía! Por la bajita, por la bajita J Balvin, la familia, Sky, Mosty Está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Yo no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre mujer Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cojo en noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió ayer Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cojo en noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió ayer Pero qué oración, qué fue lo que pasó Porque parro tiene carros, parqueada en la habitación Yo no recuerdo lo que sucedió ayer